Voy a subir ahí tú Ando buscando Bueno, esta sí Esta bolsita así, vamos a ver Cómo sacamos ahí Están buscando ¿Qué traemos? Nada No traemos nada Tengo un desmadre porque nos fuimos a acampar Pero no a pescar Fuimos a un retiro Estas sí Estas también Estos no porque vamos Es que les digo que estos no porque vamos al rejón Estos tuxtenitos Se me van a perder ahí Así es que vamos a poner Mejor Acá traigo, miren La bolsa No era un plomito, ya no traigo nada de plomos Mira, anzuelos Compré una bolsita de anzuelos De un chingo Y no lo encuentro Buenas tardes Hemos llegado a la presa del rejón Qué rollo Qué onda Hace mucho que no le dábamos un videíto Hace rato que nos subíamos No habíamos tenido chance Pero venimos aquí a una presa que está adentro de la ciudad de Chihuahua Allá a 15 minutos de donde vivimos Y vamos a tirarle un ratito A ver qué onda Nos va a ser noche Pero a ver si Si logramos una capturita No, una capturita antes de que se nos haga noche Lo mostramos ahí y lo luego Ánimo Ánimo Si no pesca pues vienes a correr Sí, aquí en esta presa Si hay pesca Allá andan varios pescadores Pero realmente Es para Vienen la gente a caminar A correr En la bici Allá frente Allá hay unos kayaks Bueno, en el kayak Las lanchitas Familia Está muy familiar aquí el rollo Está muy padre Vamos para allá Esa es la punta buena Y quién está ahí En punta Chinga madre Ahí están las lanchitas que les decía Ahí viene la gente Y se pasea Vienen muchos fotógrafos Y muchas quinceañeras Aquí es un lugar para Acotorrear la suave Está muy bonito para acá No, no es Vamos buscando Al Artur Gardea ¿Dónde andará? ¿Está trabajando con el policiano? ¿Dónde? ¿De qué lado? Ah, le pregunté ¿Quieres la hija? ¿Sí? ¿Eh? ¿Vas? Buenas tardes Buenas tardes Buenas Buenas ¿Cómo van? Ah, ¿cómo llegan? ¿Vienen llegando? Sí Vamos a tirarle un ratito ¿No? A ver qué tal Traigo un cenco en Texas Vamos a ponerle un cenquito Con cola que traigo aquí Cambiole poquito Cambiole poquito Me he olvidado Que traigo aquí Este mero Vamos a ver A ver qué tal Calda Un ratito Cómo ¿cem? 的時候 Conference Un ratito Y cú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es que estaba muy chiquita, güey. ¿Le jala, no? No, es una alohina, pero ya la maté. ¿Le quedó a la alohina? No, mira. Estaba andando queriendo vivir. ¿La sacaste? La leí a la alohina, me picó muy aquí, güey. Y la aventé hasta las piedras. ¿Es que vean la prisa orillita, güey? Sí, mon. Pero vamos a ver si quiere... Si quiere vivir. Sí, mírala. Aquí se quedó. Se puso buen trancazo, güey. Ya se fue. Ahora sí. Pobrecita. La lastimé poquito, pero... Ahí fue. Esta se recupera. Librando aquí en el rejón, Raza. Unas pinches ratillas. Pobrecita el rejón. Qué bonita, Pobrecita. Qué bonita, me encanta. Vean la gente paseándose en las lanchitas. Puras rutas. ¿Cómo estuvo el hookset? ¿Cómo estuvo el hookset? No, pero vamos para arriba. ¡Ay! ¡Ay! Ahí lo llevas de gana y ya. Ahí están, ahí están las ratillas. Ahí están, ahí están. Ahí están las... Ahí están las agarramos. ¿Ustedes llegan a las grandes, no? Aquí hay buenas lovinas. Hay buenas lovinas grandes, nada más que... Ahorita llegan. Son las 8. A las 9 llegan, eh, mi pollo. ¡Ándale, cabrona! Sí, güey, va a venir el... También está ratita. Ahí vamos a otra. Ahí va otra, ahí va otra. Ahí va. Ahí va la pesquita. Esta es la cuarta. ¡Ay! ¡Te está inmuele, mi pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta ya pasó los 400 gramos. ¡Tato! 390 gramos. Pues ahí están las chiquitas. Sí, ahí está. Otra, otra lovinita más. Bueno. La puedo ir. ¿No? No, 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 no. Sí, ahí hay como un... Ahí hay como una piedrita, güey. Cuando cae... Es como un... Es una cordillera chiquita. Y cuando la brincas... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Otra más, señores. Rejoncito. La quinta, mi pollo. ¡Yiii! ¡Ya no más que lo iran! ¡Ay, ay, ay! No, eso está bueno ya. No, eso está bueno ya. Estuvo renegado. Vas, papá. Estuvo renegado. Vamos a liberarlá, güey. Va a dar un apetito, ¿no? Sí. Va a ser de mi vieja porque me creía que andaba acá en la presa. ¡Ja, ja, ja! Vamos a liberarla. Joder, joder. Fue renegado. Tenemos tapitas. Aquí están las tapitas. Aquí están las tapitas. El agua. El agua del litro. Y joda. ¡Ay, ay, ay! Bueno, chicos. Vichicas. Vamos por la revancha. El rejón. Son las 6 de la mañana. 6.15. ¿Listo o qué? ¿El huevo? ¿Estás grabando o qué? Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos rasos! Buenos días. Aquí andamos en el rejoncito otra vez. Aquí anda mi pollito. Buenos días, pollo. Buenos días, gente. Ya iba a cerrar este video. Pero... Anoche me habló el pollo y... Y quedamos de venirnos a pescar otro ratito en la mañana aquí. Un ratito venimos nada más porque vamos a ir a trabajar. ¡Vengo todo! Llegamos al puntito. No le pedo. Ahora sí. ¡Chap! 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Quién? ¿Quién? Y se metió a la piedra, ¿muy? Y se metió a la piedra, ¿muy? Y se metió. Liberar, aquí en el rejón Juro señor, le di la casa al pescador Dale wey, que aquí la traigo ya ¿Torraste? Así vamos Bailete Bailetito ¿Está bueno o qué? No ¿Está bueno? ¿Está bueno o qué? Es todo, es todo ¡Oh!